Un plano un poquito por lo menos. Mi destino, con el tiempo luminoso, era feliz y crucía. En un día muy oscuro, yo veía que sus hojas doradas se marchitaban, doradas se marchitaban. Su mundo de eterno sueño, en nada se confundía. Pasaba el tiempo muy frágil, las noches y las mañanas. Era feliz con la brisa, que acariciaba sus hojas. Todo parecía muy triste, el árbol se me moría. Ese arbolito querido, el que guardaba mis sueños. Ahora refleja mi vida, son extraños los misterios. Amén. 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 Es un problema latinoamericano en su conjunto y este personaje de Freddy creo que representa no solamente al boliviano, sino representa a todo el latinoamericano que emigra a diferentes países y en busca de una vida mejor.